Con la adición de cinco diputados del Grupo Plural Independiente y la posible integración de un legislador del Partido de la Revolución Democrática, la bancada de Morena en el Congreso de Hidalgo quedaría conformada para los últimos meses de la legislatura, con un total de 16 integrantes, de acuerdo con el análisis realizado por Criterio, con base en información disponible en la página web del Congreso. La Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de Pachuca detectó la presencia de un nuevo hongo en las palmeras de algunas zonas de la capital hidalguense, como Avenida Madero y Revolución, informó su titular, Beatriz Cruz Gómez. La Comisión de Agua Potable y Alcantrellado de Huejutla estimó que los dos sistemas hídricos, los ULES y Candelaria, que surten a la población, solo podrán hacerlo por seis días más, por lo que autoridades locales solicitan que se declare al municipio en estado de emergencia. Abdul Hernández Lara, director del organismo Operador, informó que debido a la sequía, 16.271 usuarios se quedarían sin suministro. Rodrigo Aguirre dejará otra vez vestidos y alborotados a los que insistieron nuevamente para traerlo a la Bella Irosa, a falta de hacerse oficial. Ayer se reportó que el experimentado delantero uruguayo continuará su carrera en el FC Juárez, que abrió la cartera para convencer al futbolista de dejar por fin a los rayados.